¿Qué se llama la boleta? Mira que me jacó el carajo ¿Qué se llama? Es oscuro ¿No me hay móvil aquí? ¿Ahora? ¿No ha cerrado? ¿Este es claro que sí? ¿No ha cerrado? ¿No ha cerrado? ¿No ha cerrado? ¿No ha cerrado? ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye a ostia! ¡Jajajajajaja! ¡Pues se ha grabado, bonza! ¡Akú! ¡Ya la hao! ¡Hasta la guarda! ¡A la guarda! ¡Asá la guarda! ¡Hasta la guarda!